Ha llegado el momento de recibir sobre el escenario al Coro Infanto Juvenil de la provincia chiquita milanese. Actualmente el coro está integrado por 40 niños y jóvenes de entre 5 y 16 años. Desde sus comienzos, cada temporada en el mes de febrero se realizan audiciones donde se incorporan nuevos integrantes. En este año contamos con aproximadamente 15 coreutas nuevos. El coro va a interpretar en primer lugar y como aquel mes de julio del 2008, Tradiciones de mi tierra. Chamamé del poeta, músico y amigo Daniel Poqué. Arreglos de la profesora Griselda Paredes. Hola. Tranquilo nomás. Tranquilo. Es una forma de ser. Es la vida cotidiana. Sentir un amanecer. No es solo sabiduría. Pocas palabras tal vez. Mucho silencio y espera sembrar lo que no se ve. Y cuando el tiempo madure, nos encontrará otra vez, pariendo nuevos futuros. Manos en alto y de pie. No es solo sabiduría. 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 A la hora de comer siempre se hace tiempo. Ya hay un cafe preparado, pan Mr. Sanders. Sobre el candelabra y un jarro, Jesús lo pide. El Evangelio. Tradiciones de mi tierra Con puro sentir pueblero Que a nadie le guía nada Y menos a nadie extranjero Por eso no me avergüenza Llevar el odio que llevo Porque no hay nada en el mundo Que muera como mi pueblo A tu padre y al amigo se lo respetan Y a las mares y a sus hijos se lo enseñan La esperanza se demuestra con un profundo Sentirle fiesta La memoria del difunto siempre presente El santuario acompaña a su confidente Y al futuro de la patria no se le anuda Y se presenten Tradiciones de mi tierra Con puro sentir pueblero Que a nadie le guía nada Y menos a nadie extranjero Por eso no me avergüenza Llevar el odio que llevo Porque hay nada en el mundo Que huele como mi pueblo Y menos a nadie Gracias.